Estamos a mitad de semana, hace mucho frío, pero nosotros salimos igual y vinimos a Moro porque hoy se está realizando acá la presentación del Salón Argentino de Bodegas 2018. Te encontré con esta copa vacía que espero pronto se llene y con Nicolás, que nos va a contar qué estamos haciendo acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en la presentación del Salón Argentino de Bodegas. Es una feria de las más prestigiosas de lo que es Zona Sur. Estamos en la edición número 14 y estamos haciendo una presentación para unir a la comunidad de todos los que trabajamos en la feria para que nos conozcamos antes de brindar el servicio. ¿Cuántas bodegas hay? Tenemos bodegas 62 y stands 41. Hay algunos stands que comparten más de una bodega y como nota característica vamos a tener un sector VIP donde va a haber vinos de alta gama para que todos puedan degustar, que en ediciones anteriores no estaba y es la novedad. ¿Qué es un vino de alta gama? ¿Qué tiene? Un vino de alta gama, algunos lo confunden directamente con el precio. Tiene que ver con características de elaboración especiales que los hacen vinos distintos. En la generalidad de los casos aumenta el valor de la botella, pero también tiene que ver con determinado tipo de hubo y demás. Suele ser, digamos, lo top de la bodega, los vinos más importantes, más ícono o caros de cada uno de los proyectos. Estos vinos, estas bodegas, son de todo el país. Son de todo el país. Tenemos ausente en esta edición solo la provincia de San Juan, pero después tenemos no solo, bueno, el centro está en Mendoza, que nos provee de más del 50% de las bodegas. Entonces, también tenemos de La Rioja, de Catamarca, de Tucumán, de Jujuy y también el sector patagónico, vamos a ver, Neuquén y Río Negro, que está presente. ¿Cuál es tu bodega o tu vino favorito? ¿De qué partes? Malbec, es el típico hubo argentino. Todos los Malbec de Valle Duca van a estar muy bien. Tenemos algunas perlitas, Pinot Noir, es otro tipo de vino que está muy bien. Así que van a ir a hacer eso. Y se viene un gran evento entonces, el 10 y el 11. El 10 y el 11, en el Salón Bon Harp. ¿Dónde queda? Queda en calle 19, entre 511 y 514 de la ciudad de La Plata. Desde las 7 de la tarde esperamos más de mil personas por día y la gente va a poder disfrutar no solo de una gustación de vinos, sino también algunas puestas de café, algunos productos regionales. Va a haber tres shows por día. Y dos bares participan para una especie de after que se hace luego de la feria para aquel que quiera quedarse tomando algo. Genial, entonces nos vamos a encontrar ahí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.